Dice, en una empresa el número de montajes diarios realizados por un trabajador depende de los días trabajados según la función montaje. Dependiendo del tiempo es 11t más 17 partido 2t más 12 para t mayor o igual que 1. Claro, si uno trabaja ningún día, donde t es el número de días. Y te preguntan, atención, ¿cuántos montajes realiza el primer día? De vergüenza, ¿qué hago? Yo me levanto del examen y digo, esto es un insulto a mi inteligencia, me voy. Te van a suspender, pero bueno. Primer día hace dos montajes, esto te va a servir para luego dibujarla. ¿Cuántos días necesitará para realizar 5 montajes diarios? Este es más divertido. Y. Para que te dé 5. Vamos a ponerlo detrás. Y tengo cálculate. Por nada. Una ecuacióncilla de nada. De primer grado, ya ves tú. Tiri, tirirín. Y queda. T igual a. 43. 43 días. Pues nada, 43 días. Esto también me sirve para dibujarla luego. Yo lo voy poniendo por aquí. Para 1 vale 2. Y aquí. Para 43 vale 5. ¿Vale? Borro. Y ahora viene la pregunta del millón. Dice. ¿Qué ocurrirá con el número de montajes diarios si trabajara indefinidamente? ¿Qué te están diciendo que haga? ¿Qué te están pidiendo? Ahí está. Esto te va a caer. Estos son dos puntos y medio que tiene ya. Del tirón. Y además, esto sabe a qué tiende. A qué tiende. ¿Cómo? Ahí está. 5,5. Tú piensa que esto es. Hace los montajes. Claro, el primer día tiene poca experiencia. Hace dos montajes. Conforme va ganando experiencia, pues los hace más rápido. Pero hay un límite. Para todo. Para casi todo. Y el límite lo alcanzáis. No da tiempo, materia hace más. Por muy rápido que vaya. Dice. El dueño de la empresa cree que el número de montajes aumenta con los días de trabajo. Estudiando la función, justifique si es cierta dicha creencia. ¿Tiene razón o no? Dice. El número de montajes aumenta con los días de trabajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí y no. O sea, aumenta. Pero no puede pasar nunca de 5,5. Por mucho que el tío esté. No. Entonces hay que poner no. Nunca va a pasar de 5,5. Aumenta. Aumenta siempre, pero nunca va a pasar de ahí. Tiene un límite. Y luego te piden que dibuja la gráfica. Además, te piden que dibuies la gráfica y te ponen que t es mayor o igual que 1. Así que no la puedes dibujar del 1 para acá. Te ahorra la asíntota vertical. ¿Qué sería? Y hace los límites. Que sería t igual a menos 6. Te la ahorra. Y eso lo tienes que dibujar. Desde 1 hasta 43. Yo lo haría. Pondría 10, 20, 30, 40, 43. Estaría más o menos por aquí. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Tendría una asíntota horizontal. En el 5,5. Empezaría aquí. En el 1, 2. Más o menos aquí. Y haría así. Y en el 43 vale 5. Pues ya haría del tirón así. Y me ha quedado más tranquilo que nada. Ale.